hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers porque como sabemos hace 26 años nacía la debutaba por televisión la serie de transformers feeds words y bueno como sabemos debuta debutó un día 22 de abril del año 1996 y recordemos que ya en 2026 está esta franquicia esta trilogía de transformers cumpliría ya 30 años y bueno bueno también recordemos que este mismo año 2022 también cumple 20 años la primera serie de la trilogía de unicorn transformers armada y también 26 años cumple y también 26 años cumple transformers feeds words y bueno de hecho se celebró ayer se celebró ayer trans el nacimiento de transformers feeds words y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao